Y seguimos con la otra mirada, en este caso desde el Club Social, señoras y señores, con el Presidente del Consejo Municipal, Gustavo Martínez. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. ¿Qué está pasando esta mañana en el social? Bueno, hoy aquí en el Club Social hemos constituido la Comisión Nomencladora Municipal, la hemos puesto en marcha con 11 vecinos que fueron propuestos por los 11 concejales que van a tener la misión, integrando la Comisión Nomencladora, junto a tres técnicos del municipio, van a tener la misión de ponerle nombre a los barrios, a las calles, a las plazoletas. La verdad que estamos muy entusiasmados con este trabajo, estamos trabajando también con el Instituto de Vivienda, con una agencia de cooperación acerca, que son organismos que nos van a ayudar a identificar los espacios y luego con la Comisión Nomencladora vamos a hacer distintas dinámicas de trabajo con los vecinos para poder ponerle nombre a los barrios, nombre a las calles y nombre a las plazoletas y plazas de nuestra ciudad. Vos sabés que siempre hay una gran confusión porque hay muchos barrios que llevan el nombre o están identificados con la cantidad de unidades funcionales que tiene el barrio o de casas que tiene el barrio. A veces te dicen, yo vivo en las 100 viviendas, bueno, pero ¿de dónde? ¿Qué 100 viviendas? La de la calle 25, la del lado de la terminal. Entonces, trabajar en la identidad para los barrios es muy importante. Nosotros queremos que se caracterice esta Comisión Nomencladora y todo el apoyo que le podamos dar del Consejo Municipal para que cada vecino de Resistencia construya su identidad. Esta comisión está integrada por 14 vecinos, 11 de los cuales fueron elegidos por los mismos concejales, pero son vecinos caracterizados de la ciudad. Hay algunos historiadores, entendidos, conocedores de Resistencia, que conocen a estos personajes, que conocen las fechas importantes de la ciudad que han trascendido en el tiempo o acontecimientos que tienen que ver con la historia de la ciudad. ¿Por qué no comenzar a poner esos nombres a nuestras calles y a nuestros barrios? Una de las cuestiones que vamos a trabajar con la Comisión Nomencladora es que no necesariamente el nombre de una plazoleta deba ser post-mortem, ¿no? O sea, a lo mejor poniendo un límite de edad mínimo de 80 años, la persona puede vivir en el lugar y qué mejor que los nietos, que todos participen de la imposición del nombre de una plaza o una plazoleta de tu abuelo querido o del abuelo más querido del barrio o el que más trabajó por el barrio, ¿no? ¿Ya hay algunos nombres dando vueltas, por ejemplo, que pueden ser candidatos a algo? Siempre, siempre hay nombres. Yo el año pasado le doné a la Comisión Nomencladora, no sé dónde estará, un libro de mi autoría que es Resistenciano, Personaje de la Ciudad, que era para sacar nombres de ahí, pero siempre hay nombres dando vueltas y nombres de gente muy importante que merecen tener nombres en las calles o en los barrios de Resistencia. Y seguimos con la otra mirada en el mes de aniversario de Óptica Gamundi. Mes de cumple con 12 pagos, sin recargo, descuentos por pago contado y si te llevas un multifocal el segundo va de regalo. Muy bien, ¿cómo se acuerda todo usted? Sí, me encanta, me encanta. Un abrazo muy grande para la gente de Óptica Gamundi. Entonces, en el mes de aniversario, los descuentos y las promociones son beneficios para todos ustedes. O sea, recuérdenlo, media 228. ¿Vamos al cine? Vamos al cine, por eso me retiro, porque viene el doctor José Andrés Novo. ¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo está usted? Buenas noches, Gachi, excelente en este sábado a la noche, por supuesto. ¿Qué nos trae? Esta semana, lo dije la semana pasada, no me vine con el abrigo porque la verdad iba a ser mucho visualmente acá en la cámara. Sí. Pero tenemos una de terror para ir a ver al cine. Una de quickie. Una de quickie es la segunda parte de un éxito. El conjuro y aquí se los mostramos. Este es mi casa. ¿Vale? No, este no tu casa. Ahora, ¿qué nombre? Mi nombre es Bill Wilkins y estoy 72 años. ¿Qué significa esa voz? Parece confundida. ¿Vale? La voz en esta tienda viene de una 11-year-olda chica. No, 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 no. ¿Estás bien? ¡Para llamarme Janet! Ella es una buena chica. ¿Qué quiere con ella? Un espíritu opresente intentará te permitir a cometer la fecha última. Miedito, miedito. Así que ahí vamos a estar, tanto en Avenida Ábalos y Lavalle en Resistencia como en Chacabuco y Ferré en Corrientes. Cartelera que en Resistencia se completa con estos títulos. El Maestro del Dinero, Tortugas Ninja 2, Tini, El Gran Cambio de Violeta, Alicia a través del Espejo, Angry Birds, El Hilo Rojo y X-Men Apocalipsis en 3D. Como ven, surtidito, surtidito. Y la semana que viene, Buscando a Dory. Un éxito. La primera Buscando a Nemo con Disney y Pixar. Así que allí vamos a estar presentes en Cinema Center. Vuelta de página. ¡Espectáculos! Vamos, atención. Vamos a implosionar. En realidad vamos a detonar, porque ese es el término de esta serie. www.detonados.com.ar Es el avance del capítulo número 9. Grupito de amigas que se meten en la web y encuentran unas cosas un poquito raras. ¡Epa! ¿Hay chicas de toda la zona acá? Ay, no sé. Tenda, qué sé yo. Tú no podemos mirar tu foto. ¡Mira esa! Bueno, un brinito, ¿es? Chamancito. Sí, podría, pero en realidad me toca, viste. ¿Qué es eso? En nuestra nueva vida no está incluido el alcohol. ¿Lo tenés acá? ¿Qué cosa? El contrato. El contrato. El contrato. No, no. Pégalo con razón. De gomas y la cachufeta están... ¡Ay, Clara! ¡Qué curiosa! Pero mire eso. Sí, sí. Hace 14 años estamos casados. 14 años. ¿Ellas acuerdan de todo? Ay, mira qué... Chicas, pero no, yo no quiero ver más. No, pero es algo. Bueno, una cosa. Hace clic en donde dice ahí milgatitos.com. ¿Te la voy a decir? Se acabo todavía. No te quedas de cabo que tenés miedo que vuelva la loca. Yo tenía un amigo que siempre me decía lo mismo. Para todo hombre hay tres mujeres importantes en su vida. La madre, la maestra del medrado y la p***, la que lo enseña todo en la escala.